En el marco de los compromisos adquiridos con la Asociación de Recicladores de Buccelli y bajo directrices de la alcaldesa de Tumaco, María Emil Senangulo Guevara, la secretaria de Gobierno distrital, Paola Gómez, realizó la entrega de 100 paquetes alimentarios y kits de aseo a las familias que hacen parte de este proceso en aras de mitigar las afectaciones por el cierre del relleno sanitario. Atendiendo un compromiso realizado por nuestra alcaldesa, la doctora María Emil Senangulo Guevara, con la Asociación de Recicladores. En el marco del compromiso que realizó la señora alcaldesa, estamos entregando 100 paquetes alimentarios con kits de aseos a los recicladores, quienes argumentaron en su momento que dado al cierre del relleno sanitario, se limitaban un poco sus condiciones de subsistencia mínima. En ese sentido, la alcaldesa toma la directriz de poder realizar esta entrega. Ojalá Dios quiera, con la ayuda de Dios y la ayuda aquí de nosotros, porque nosotros muchas la cantidad de material que sacamos, salga este relleno adelante, que yo sé que sí, con la ayuda de ella y de todos los compañeros, sí puedo. Me siento muy contenta por lo que ella nos mandó a regalar y pues estamos en una situación bien precaria, pero ahorita gracias a ella, todita, que vamos a estar en casa, pues nos sirve mucho lo que ella nos dio a nosotras, nos está dando. Y me siento muy agradecida por todo lo que ella nos está ayudando y creo que ella nos va a seguir ayudando. Me parece súper bien porque la familia está feliz por el aporte, porque por el caos que está pasando, hay familias que se quedaron sin empleo, de pronto no tienen comida en la casa y pues este aporte le hizo bien. Como parte de este proceso, uno de los habitantes del sector manifestó la necesidad de una silla de ruedas para una persona en situación de discapacidad, por lo que se hizo entrega de la misma con el propósito de aportar en su bienestar y favorecer su desplazamiento. Le agradezco a la señora alcaldesa porque le pedí un favor y me lo hizo, que voy a conseguirme la silla de ruedas para mi mamá, porque ella no tenía silla de ruedas, me tocaba que llevarla, cargarla para donde la llevaba porque no había podido conseguir la silla de ruedas. Eso sí se lo agradezco, pues y los mercados también, de todas maneras, pues algunos más que otros lo necesitamos, pero bueno, se le agradece. Se está haciendo entrega de los mercados, de cada uno de ellos, fuera de eso, hay otros compromisos que era de trabajar en pos de que el relleno se abriera mucho antes, la alcaldesa ha cumplido con esos compromisos, gracias a Dios, entonces pues a manera agradecerle pues a ella todo lo que se ha hecho, la gestión que hizo y pues muchas gracias. María Emilsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.